Ok, esto a mí se me hizo loquísimo. Aquí dentro de la aplicación de salud de Apple entras en movimiento y está esto de asimetría al caminar. Yo no sabía que existía esto. El iPhone y el Apple Watch están detectando si usas más una pierna que otra mientras caminas. Se supone que lo óptimo es que estés en 0% porque deberías estar caminando con la misma velocidad en cada pierna y si hay patrones disparejos, eso puede ser síntoma de alguna enfermedad o alguna lesión. Yo aquí tengo 0% el día de hoy, pero ve esto. Si me voy a la vista mensual, aquí hay varios picos de 10%, 10.8, después 8.9% y justamente esos días me acuerdo que fue cuando empecé a correr y me dolían las piernas. Entonces detectó que me dolían las piernas y detectó esta asimetría al caminar. Lo más impresionante de esto para mí es que llevo muchísimos años usando el Apple Watch y nunca había entrado a ver toda esta información en la aplicación de salud. Hay cosas demasiado específicas y extrañas como velocidad al bajar escaleras o subir escaleras. Si tienes un Apple Watch más nuevo, está esto de temperatura del agua. Si tú te sumerges, registra la temperatura del agua donde estés y lo puedes rastrear todas las veces que ha detectado la temperatura en el agua. Hay niveles de ruido ambiental, energía al reposar, demasiadas, demasiadas métricas e información sobre ti. La aplicación de salud sabe más de mi cuerpo que yo mismo y al igual que en finanzas, dicen que entre más información tienes sobre algo, mejor puedes tomar decisiones. Me di un clavado en todo esto de métricas de salud y ahí te van las que yo considero que son las 8 más importantes para rastrear como para salud general. Pero con eso dicho, tengo que decir, yo no soy doctor, no soy nutriólogo, no sé nada de estas cosas más que mi propia experiencia e investigación en línea. Apenas estoy empezando toda esta trayectoria de salud personal. Nada de esto son recomendaciones específicas de salud. Si tienes algún problema o algo, ve con un doctor. Pero para mí quería compartir estas 8 métricas que me importan y son las más como típicas para medir salud general. Las tengo aquí en mis favoritos. Tú puedes agregar a la aplicación de salud los favoritos que tú quieras de las demasiadas opciones que hay. Hay cosas obvias, por ejemplo, que veo todos los días como la actividad, o sea, cuántas calorías has perdido y cuánto te has parado. Los típicos círculos del Apple Watch. Los pasos también me gusta verlos, por eso lo tengo aquí en favoritos. Creo que recomiendan al menos 7,500 pasos al día. Es como el mínimo para estar saludable y no sedentario. Creo que lo óptimo es como 10,000 pasos al día para estar saludable. Pero eso yo ya lo sabía. Para mí lo más interesante son las otras 8 cosas que no sabía que existían y no sabía de su importancia. Como número 1, la capacidad aeróbica. Los que corren saben que esto es una métrica muy importante y hay muchísimos estudios recientes ligando el VO2 max, el VO2 max, a la longitud de vida en personas. O sea, literalmente, si tienes este número más alto, es mucho más probable que vivas más tiempo. VO2 max es tu consumo máximo de oxígeno típicamente cuando estás haciendo ejercicio y si lo tienes bajo, significa que te vas a cansar subiendo un par de escaleras. Vas a estar batallando para respirar porque no estás oxigenando tu cuerpo. Si lo tienes alto, eso significa que puedes correr 5 kilómetros y seguir respirando casi como si nada. Tiene que ver con sangre también y estoy simplificando muchas cosas. Si hay doctores viendo este video, ya sé que hay muchísimas otras variables. Estoy generalizando mucho y estoy consciente de eso. Pero, por ejemplo, en esta gráfica sobre hombres, bastante generalizada, yo que tengo 31 años, si estoy debajo de 35.2 en VO2 max, tengo el porcentaje más alto de riesgo de muerte. Y si subo a la siguiente categoría en amarillo o verde, sube tremendamente las probabilidades de que no me muera por causas de salud general. Y si vemos aquí mi capacidad aeróbica en mi aplicación de salud, estoy al día de hoy en 34.9. Eso es en el peor rango. Y hace como un mes estaba en 26.9. Básicamente estaba en terrible salud hace un par de meses y física y mentalmente me empecé a sentir muy mal y por eso empecé a hacer cambios. Y he vivido a este número empezando a crecer un poquito. Puedo ver todo el último año. Claramente estoy y no he estado saludable. Es algo que ya sabía, pero ver los datos te pega diferente. Y ver que en ese pico a mero abajo, cuando tenía 25, 26, era cuando peor me sentía. Otra métrica importante sobre el corazón es la frecuencia cardíaca en reposo. Yo la tengo muy alta. Mi corazón está alterado casi siempre, pero si veo el promedio en todo el año, al menos veo que he podido reducirlo un poquito. Y está técnicamente dentro del rango normal, que se supone que lo normal es entre 60 y 80, a veces hasta 100. Pero entre menos es mejor. Hay atletas que tienen 40, 35. Llevo como dos meses empezando a hacer algo de ejercicio y he visto cómo se ha reducido este número también. Entonces veo todas estas métricas cambiando mientras mi cuerpo cambia. Otra interesante es frecuencia respiratoria. ¿Cuántas respiraciones haces por minuto? Un adulto promedio saludable está más o menos entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Yo tengo en promedio el último mes 9.5 a 31.5. Obvio, respiras más cuando haces ejercicio y respiras menos cuando duermes, pero similar a la frecuencia cardíaca en reposo, entre menos significa que estás en mejor salud, porque necesitas respirar menos para oxigenar todo tu cuerpo y necesitas eliminar menos dióxido de carbono. Es importante la frecuencia respiratoria, especialmente en la noche. Ahí es donde puedes medir como que tus niveles base y de ahí se empiezan a detectar cosas como apnea del sueño y otras cosas. Está bien interesante. Hablando de cosas interesantes, no te vayas a perder todas las noticias interesantes una vez a la semana en todo el mundo de Apple. Si es que no estás suscrito a Semana a la Manzana, suscríbete y ya es gratis. Es mi newsletter semanal de Apple. Ahí me voy a detalle y a fondo en absolutamente todo lo que tienes que saber para estar informado y actualizado en todo lo que tenga que ver de Apple. Es gratis, semanalamanzana.com Después aquí en mis favoritos tengo peso. El Apple Watch no te mide tu peso. Hay muchas métricas que tú puedes meter manualmente. Yo hace como dos meses, mes y medio que empecé a hacer ejercicio, registré mi peso. Estaba pesando 89.7 kilos. Luego me pesé otra vez y andaba en 87. Y esta semana pesé alrededor de 85. Aquí puedo ver la gráfica cómo se va reduciendo. Ya bajé 4 kilos. Te solo ir a correr 3 o 4 veces a la semana. Pero aquí es donde se pone interesante porque no nada más es lo que te mide Apple. Tú puedes comprar algo como una báscula inteligente. Hay unas que tienen Wi-Fi y se conectan directamente con Apple Health. Entonces tú solo te subes a la báscula y automáticamente aparece en tu aplicación te pesaste este día y pesas tanto. Y si es una de esas básculas inteligentes que te dan el porcentaje de grasa corporal y grasa visceral y cuánto músculo tienes puedes empezar a registrar muchísimas cosas de tu cuerpo que no puedes hacer con el Apple Watch. Hay también una manga que funciona con Apple Health que te mide la presión en la sangre y otros datos. Está bien interesante. Hay muchos gadgets de salud fuera del Apple Watch. Cosas como el Aura Ring y otras cosas. Quizá después haga un video de gadgets de salud si es que les interesa. Yo duermo con mi Apple Watch. Entonces aquí tengo también toda la información de mi sueño. Me gusta tener a la vista lo que dormí el día anterior. En este caso fueron 6 horas y 53 minutos. Pero puedo entrar a ver las fases de sueño. Cuánto tiempo estuve en la cama. Tiempo despierto. O sea, mucha información para que tú puedas mejorar tu salud de sueño. Que es importantísimo el sueño para funcionar y estar saludable mentalmente y físicamente. Hay ajustes que puedes hacer. O sea, por ejemplo, yo al ver la temperatura de la muñeca me he dado cuenta que los días que sube la temperatura de mi cuerpo son días que me despierto más. Que tiene bastante lógica, pero yo no me doy cuenta cuando me despierto. Yo nada más me despierto después de 7 horas y siento que descansé menos. Entonces puede ser que si bajo la temperatura del cuarto donde estoy puedo dormir mejor porque no me voy a estar despertando. Y eso es información que supe por empezar a analizar estos datos de sueño. Que hablando de temperatura, otro que tengo aquí es la temperatura de la muñeca. Esto es más que nada de los Apple Watch más nuevos. O sea, no todos lo tienen, pero puedes ver la temperatura. Por ejemplo, puedo ver todo el mes que está bastante constante. Pero si te enfermas, pues puedes subir considerablemente. Ya hay estudios también, por ejemplo, si consumes mucho alcohol tiendes a tener menos calidad de sueño y eso se detecta a través de sensores de movimiento y el sensor de temperatura y el ritmo de respiración. Y está otra vez bien interesante todo esto. Ahora quiero recalcar algo bien importante. El Apple Watch y todas estas métricas de salud es un estimado. O sea, si te puede dar el mismo estimado con algún grado de porcentaje mejor o peor. Obviamente, si vas a una clínica dedicada a un doctor con maquinaria especializada, puedes tener mejores métricas o al menos más acertadas. Esto es como para saber más o menos cómo andas. No está completamente exacto, pero te ayuda a ver tendencias hacia arriba, tendencias hacia abajo y poder tener la información para tomar decisiones. Aquí hay otra de mis favoritas que también es nueva y es el tiempo de exposición al sol. Los humanos necesitamos vitamina D, está comprobado. Y hoy en día trabajamos todo el día dentro de casas y casi no salimos. Ve mis métricas el último año, por ejemplo. Estos últimos dos meses que he salido a caminar y a correr, tengo más o menos como 30% más exposición al sol. Se recomienda que al menos 30 minutos estés afuera al aire libre recibiendo sol y hay estudios fuertes ligados a beneficios físicos y mentales. Está cool poder rastrear toda esta información solamente por usar el Apple Watch. No tienes que prender nada. O sea, yo abrí la aplicación de salud y ya estaban todos estos datos ahí. Y aquí abajo tengo la variabilidad cardíaca que también es una métrica bien importante para detectar la salud de tu corazón y la salud general de tu cuerpo. Estos son solo ocho, que son las que yo estoy rastreando. Ahorita hay muchísimas otras y seguramente hay una que otra que me falta que es muy importante. Por favor, déjenme un comentario por aquí abajo. Apenas estoy aprendiendo, pero yo soy una persona de números y me encanta ver toda esta información de mi cuerpo. Esto es lo más básico. Hay gente que se lo lleva al extremo. Puedes, por ejemplo, medir cuánta agua tomas al día y lo vas registrando. O hay termos inteligentes que miden cuánta agua estás consumiendo y automáticamente te da de alta para que tengas buena hidratación durante el día. En la sección de nutrición, por ejemplo, puedes importar tus estudios de sangre y vas rastreando tus niveles de potasio, sodio, vitaminas. Puedes rastrear todos los medicamentos que estás tomando con recordatorios y si algo se cruza, el ciclo menstrual, el bienestar mental. Hay todo un mundo aquí que apenas estoy descubriendo, pero quería compartir las métricas más importantes. Si es que tienes un Apple Watch y nunca has entrado a la aplicación de salud como yo, está bien interesante empezar a ver estos números. Yo como que me estoy empezando a obsesionar ligeramente. No sé qué tan bueno es obsesionarte tanto con los números. Creo que hay un balance ahí saludable, pero es bien interesante. También es un tema del cual no he hablado mucho en el pasado y estoy pasando por esto con los videos de la salud del teléfono que estoy adicto y ahora con ejercicio y métricas y todo esto. No sé si les gusten estos videos de como salud. Déjame un comentario si es que te gusta este tipo de videos. Quiero combinar como tecnología con salud y bienestar para mejorar. Me siento mejor. Y se ve en estas métricas de Apple Health. Veo cómo están subiendo las gráficas que tienen que subir y veo cómo están bajando las gráficas que tienen que bajar y eso me motiva un poquito más a seguir. Creo que la tecnología tiene su lugar en salud muy importante. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Les deseo buena salud. Sobres.